en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la misericordia de Dios vamos llegando al final de nuestro retiro espiritual y usualmente en los buenos retiros espirituales, como esperamos que sea este, siempre se desea que haya espacio para unos propósitos, para unas resoluciones. Es decir, no queremos que nuestra vida siga como venía. Queremos que haya realmente un cambio en nosotros. Y hay un modo muy simpático de presentar estos propósitos o estas resoluciones y es a través de la imagen de lo que San José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, llamaba la teología del borrico. Así como se oye, la teología del borrico. Creo que en Colombia estamos más acostumbrados a hablar del burrito o tal vez teología del burro. Y puede sonar bastante extraño esta referencia a un burro o la referencia al burro cuando llegamos al final de un retiro espiritual. No es un animal que nos parezca quizás demasiado espiritual, pero sí que hay cosas que podemos aprender de la manera como obra el burrito, especialmente aquel burro que sirvió para llevar a Jesús en su entrada en Jerusalén. Cuando entraba Dios a la ciudad escogida por él mismo, cuando se proclamaba el evangelio en la ciudad santa con máxima difusión, en ese momento un animalito, el burro, servía para que Cristo entrara en la ciudad. Entonces hay una serie de reflexiones que para mí la verdad eran nuevas. Yo llegué a este tema porque me lo sugirieron, porque era un tema muy querido para el padre Antonio, el padre Antonio Lutens. Él quería este tema y lo predicaba y seguramente lo tenía dentro de su reflexión, lo tenía dentro de su meditación, muy adentro. Yo apenas estoy empezando en esto de la teología del burro. Pero hay algo que se me ocurre y que creo que es importante. Vivimos en una época en la que muchas personas creen que todo, todo se puede discutir. Y en el terreno de las discusiones es muy fácil perdernos y es muy fácil ser oportunistas. Hay personas que son incluso, llamémoslas así, astutas en el tema de las discusiones. Es decir, saben manejar la conversación, saben manejar la discusión de tal manera que al final no se les pueda convencer. Esa especie de arte retórica, ese arte de la discusión puede servir para evangelizar, pero también puede servir para frenar el evangelio. Yo creo que todos hemos conocido a esas personas que cuando se les habla incluso de cosas que parecen elementales, que parecen de sentido común, que parecen lo más lógico del mundo. Sin embargo, no lo admiten y creen, repito, que todo, todo se puede discutir. Y es necesario combatir esa mentalidad. Probablemente un modo interesante de combatir esa mentalidad es a través de lo que San José María llamaba la teología del borrico, la teología del burro. Cuando uno le dicen burro, no parece que le estén diciendo ningún elogio. Esa especie de insulto, decirle a una persona burro, es castigar su inteligencia. Pero yo creo que cuando San José María, que era una persona pues instruida, una persona inteligente, por supuesto, cuando él hablaba de la teología del burro, también nos estaba enseñando que no todo es retórica, ya lo dije, y que no todo es inteligencia. Que también hay una parte, una parte muy importante de nuestra vida que se va construyendo con la sana, la sana terquedad. Hemos hablado antes de una terquedad mala, una obstinación mala, pero hay una buena obstinación, hay una obstinación en el bien. Y esa obstinación en el bien es la que queremos encontrar con el burrito. Así que vámonos a algunos apuntes. Esto está tomado de una página precisamente del Opus Dei. Vámonos a mirar algunos elementos sobre lo que puede ser esta teología y qué nos aporta en nuestra vida. Las citas que aparecen aquí pues son de las obras de San José María. Bendita perseverancia la del borrico de Noria, siempre al mismo paso, siempre las mismas vueltas, un día y otro todos iguales. Sin eso se refiere, para que nos ubiquemos, ¿no? A veces se ponía en tiempos en que no había mucha fuerza mecánica, en que no había muchas máquinas, ni de vapor, ni diésel, ni energía solar, ni nada de eso. Pues la fuerza con la que contaba la humanidad era la fuerza de los músculos de la gente y la fuerza de los músculos de las bestias, en este caso del burro. Entonces, una Noria pues es eso, ¿no? Es dar vueltas, dar vueltas, pero eso produce fuerza y con esa fuerza pues se pueden hacer muchas cosas en los molinos o de otra manera. Entonces, lo primero que elogia a San José María en el burrito es esa perseverancia en aquello que parece que no tiene sentido, que parece que no tiene ningún, que no va a ninguna parte. De hecho, pues el burrito dando vueltas no va a ninguna parte, siempre se queda ahí y sin embargo sí está produciendo un cambio, sí está produciendo un fruto. Es decir, es como el triunfo de la perseverancia sobre el aburrimiento. Y yo creo que hay una enseñanza ahí muy bella en términos de espiritualidad porque a veces nosotros podemos dejar hermosas, hermosas tareas simplemente por falta de constancia, por falta de perseverancia. Entonces, en ese sentido, diría San José María, necesitamos ser un poco más burros, más burros en el sentido de que si tú te llenas de preguntas o te llenas de objeciones o te llenas de razones en esas vueltas que estás dando, eso no mejora las cosas. Lo que necesitas, lo que más necesitas es esa perseverancia. Ahora bien, nuestra vida, especialmente la de religiosos, religiosas, tiene ritmos y tiene rutinas. Y en esos ritmos y rutinas, a veces uno puede sentir que no está haciendo nada, que no está haciendo nada. Creo que donde más se nota es en la vida contemplativa. En ese, en ese dar vueltas por una misma casa, repitiendo unos mismos salmos, yendo a unos mismos lugares, viendo unas mismas caras. Es decir, parece que lo que se está haciendo no tiene ninguna esperanza de fruto ni de novedad, pero, pero sí hay algo que se está haciendo. Sin eso, no habría madurez en los frutos, ni los sanía en el huerto, ni tendrías aromas, ni tendría aromas el jardín. Entonces, la primera enseñanza que nos da el burrito es esta perseverancia, el triunfo sobre el aburrimiento, el triunfo también sobre la curiosidad. ¿Por qué? Porque cuando una persona empieza su tarea en la noria, empieza a dar vueltas y dar vueltas, pues la tentación del aburrimiento va unida a la tentación de la curiosidad. Y la tentación de la curiosidad es siempre estar mirando qué hay en el otro lado. Como dice un antiguo refrán, el prado siempre se ve más verde al otro lado de la cerca. Entonces, el que es religioso, de vida apostólica, empieza a preguntarse, bueno, y si yo me entrara a un monasterio. Pero el que está en el monasterio dice, y habiendo tanta catequesis para ofrecer. Y el que es sacerdote dice, no más están haciendo los políticos, voy a ver si me entro más bien a la política. Y el que es político, entonces dice, pues yo tal vez debería más bien retirarme y dejarme y dedicarme a escribir. O sea, estamos permanentemente mirando el lote de al lado, mirando el huerto de al lado, mirando el pastizal de al lado. Es necesario saber cultivar el lugar donde estamos. Es necesario aprender a florecer allí donde se nos encuentra, en el cargo que se nos ha dado. Una vez un sacerdote me decía algo muy interesante sobre una tentación que a veces tenemos los sacerdotes y una tentación que ha denunciado el Papa Benedicto y que también ha mencionado muchas veces el Papa Francisco. Es la tentación de hacer carrera, lo que a veces se llama el carrierismo. Y en esa tentación de hacer carrera, lo que a veces quiere uno es pensar en cuál sería mi siguiente paso. Es decir, si estoy en una parroquia así como medio pobre, no, yo tengo que llegar a una parroquia que sea más importante. Y después tal vez quiero llegar a la parroquia primera de la diócesis. Y después quiero ser el vicario. Y después quiero ser obispo. Y después quiero ser arzobispo. Y me decía este sacerdote, me decía algo muy sabio que yo lo conecto con lo que nos está diciendo, con lo que nos está enseñando esta teología del burro. Decía este sacerdote, la persona que está pensando siempre en el siguiente paso, no está donde está. Por ejemplo, si yo estoy en la parroquia, qué sé yo, una parroquia humilde de por allá una ciudad y se llama la parroquia de Fátima. Y hay otra parroquia que es mucho mejor. Y es la parroquia, qué sé yo, sigamos diciendo nombres, la parroquia del Sagrado Corazón. Son nombres que doy aquí simplemente así. Y entonces, si el que está en la parroquia de Fátima está soñando con estar en la parroquia del Sagrado Corazón, entonces ya no está en Fátima. Y el bien que podría hacer en su parroquia, llamemos la parroquia de Fátima, ese bien que podría hacer ya no lo está haciendo, porque está pensando en el siguiente paso. Pero cuando llegue, si le llega el caso de ir a esa otra parroquia, la del Sagrado Corazón, ahí tampoco está su corazón, porque ya su corazón está pensando en ser el vicario de la zona pastoral del Espíritu Santo, por decir cualquier cosa. Es decir, la persona nunca está donde está. Y por consiguiente, va a ser un mediocre donde se encuentre, porque siempre está mirando otra cosa. ¿Te das cuenta cuánto nos puede enseñar ese burrito que aparentemente está solamente, en apariencia solo está dando vueltas y vueltas, pero nos está enseñando sobre los peligros de la curiosidad, los peligros de estar siempre pensando con si yo estuviera, si a mí me dieran tal oficio, si yo fuera el superior, si a mí me ascendieran a tal cosa. Porque uno no piensa en los descensos, uno piensa en los ascensos y se comete un gravísimo error. Entonces, primeras lecciones que nos da este burrito. Necesitamos perseverancia, necesitamos vencer el aburrimiento y necesitamos estar en guardia frente a las tentaciones de la curiosidad. Sigamos avanzando. Dice aquí, pensad en las características de un asno, ahora que van quedando tan pocos. No en el burro viejo y terco, rencoroso, que se venga con una cos traicionera, sino en el pollino joven, las orejas estiradas como antenas, austero en la comida, duro en el trabajo, con el trote decidido y alegre. Paremos ahí y empecemos, empecemos a sacar teología, teología del burro. Orejas estiradas como antenas, las orejas grandotas del burro, que sirven tantas veces para chistes y para cosas simpáticas. Las orejas del burro, orejas estiradas como antenas. Siempre atento a escuchar. Siempre atento a escuchar. Comparativamente, el burro habla poco y cuando habla rebuzna, ¿no? Pero cuando, pero cuando este burro está dispuesto a escuchar, nos está dando una gran lección. Por algo dice la palabra de Dios, busca ese pasaje. Sea todo hombre, ágil para escuchar, tardo para hablar. Listos para escuchar, listos para escuchar la voz de Dios. Es muy simpático. Yo recuerdo una finca, una pequeña finca que tenía mi abuelo y ahí había un burrito. El burro tenía su nombre. Claro, preparando este tema y tratando de ofrecerlo de la mejor manera. Me acuerdo del burrito de la finca de mi abuelo. Ese burrito se llamaba Juancho, el burro Juancho. Bueno, y ese burrito, yo me acuerdo, sus orejas siempre despiertas, siempre atentas. Hacíamos de estar nosotros también, atentos a la voz de Dios, atentos a la voz de nuestros legítimos superiores, atentos a la voz de la comunidad, atentos a la voz, al clamor de los pobres, atentos, atentos siempre, listos para escuchar. Hermoso mensaje, precioso mensaje. ¿Qué más dice? Austero en la comida. No dejarnos llevar, ya lo hemos mencionado, ¿no? Sobre los peligros de dejarnos llevar por los placeres, por los gustos. Duro en el trabajo. Amar lo que se hace y amar hacerlo bien. Como decía San Vicente de Paul, hacer el bien no es tan difícil. Lo difícil es hacer bien el bien. Entonces, duros en el trabajo. Es decir, vamos a buscar en lo que es para el servicio de Dios. Vamos a buscar esa excelencia. Vamos a buscarla. Y luego, el trote decidido y alegre. Sin demasiados remilgos, sin demasiadas objeciones. Dispuestos, disponibles, alegres. Es mucho lo que se puede ver en un burro cuando se tienen ojos como los de este santo. Hay cientos de animales, nos dice. Y cientos de animales más hermosos, más hábiles, también más crueles. Pero Cristo se fijó en él, en ese burrito, en ese pollino. Cristo se fijó en él. Es curioso. Es decir, son reflexiones que a uno no se le ocurren todos los días. ¿Sabes cuál era el animal que representaba al imperio romano? El águila. El águila que vuela sobre las demás aves, que cae sobre su presa. Podríamos decir, el águila que es señal de victoria, de arrogancia, pero a precio de crueldad. Los romanos, cuando iban desfilando, cuando iban, por ejemplo, ocupando un determinado territorio, iban en formación. Y delante de todo ese ejército, iba un soldado que tenía el honor, se le consideraba un honor, de portar un estandarte. Y en el estandarte, una gigantesca águila. Águila para mostrar, así somos nosotros. Tenemos gran visión, tenemos gran altura, tenemos gran fuerza y nadie puede con nosotros. No fue el águila la que escogió Jesucristo. En los escudos de otros lugares y de otras culturas, se buscan también otros animales. Entonces, por ejemplo, en regiones de Alemania, el oso. En regiones de España, el león. En los Estados Unidos, se utiliza también otro tipo de águila. Siempre es hablar de nosotros, los fuertes, nosotros, los grandes. Cristo no escogió al que se considera muy fuerte, al que se basta a sí mismo. Recuerdas lo que decíamos sobre la humildad y sobre el descubrimiento de la voluntad de Dios. Cristo no escogió ese tipo de animal, el que es más hábil, el que es tal vez más fuerte y el que es más cruel. Ese no fue el que escogió Cristo. Cristo escogió el pollino, este burrito, el que es duro para el trabajo, el del trote decidido y alegre. Ese fue el que escogió Cristo. ¿Para qué? Para presentarse como rey ante el pueblo que lo aclamaba. Los hebreos siempre tuvieron un gran, una gran admiración por el caballo, porque el caballo era el arma de guerra por excelencia y algunas de las naciones, algunos de los pueblos vecinos tenían grandes jinetes. Entonces, Cristo, Cristo no escoge ni siquiera el caballo, es un burrito. De esa manera Cristo nos está enseñando también cómo ha llegado, cómo quiere llegar a nuestros corazones, cómo quiere llegar a nuestras vidas. Quiere llegar desde la mansedumbre, quiere llegar desde la humildad, quiere llegar desde la kénosis, desde el anonadamiento, desde el abajamiento. Así quiere llegar, así ha llegado Cristo a nosotros. ¿No es eso precisamente lo que encontramos en la humildad de su pesebre? Y cuando lo vemos dispuesto a servir a las multitudes de enfermos, posesos y pecadores, ¿quién es ese Cristo? Sino precisamente el espejo del abajamiento de la humildad. Por eso, el que en toda su vida nos enseñó tanto de la humildad, no podía, no podía presentarse en el último momento de su vida como si fuera un victorioso general que aplasta a cualquiera al modo de las legiones romanas. Pero también ese burrito, y sobre todo Cristo sobre ese burrito, nos enseña algo. Nos enseña cómo se conquistan los corazones. Muchas veces nosotros mismos queremos tener esa fuerza, la fuerza de una lógica que aplasta a cualquiera, la fuerza de unas instituciones que se imponen con su presencia. Y Cristo nos está mostrando cuál parece ser el mejor camino para llegar a nuestros hermanos. Es el camino del servicio, de la constancia, el camino de la humildad. Ese es el camino. Cristo se fijó en el pollino para presentarse como rey ante el pueblo que lo aclamaba. Jesús no sabe qué hacer con la astucia calculadora, con la crueldad de corazones fríos, con la hermosura vistosa, pero hueca. Nuestro Señor estima la alegría de un corazón mozo, un corazón joven. Nuestro Señor estima la alegría de un corazón joven, el paso sencillo, la voz sin falsete, la voz sincera, los ojos limpios, el oído atento a su palabra de cariño. Así reina en el alma. Entonces, esto es pura teología del burrito. Así nos quiere Cristo, con alegría de corazones jóvenes, con el paso sencillo, sin apariencia, sin dobles agendas, que quiere una cosa, pero en realidad quiere otra. Esa es la astucia calculadora, ¿no? No puedo mostrar esto, porque entonces pierdo esto otro. Entonces tengo que calcular muy bien, tengo que pensar muy bien. Aquí doy este paso, y luego doy este, y luego voy para más allá. Así no es. Así no es con Cristo. Su corazón es sencillo. Él ama los corazones sencillos. Él hace sencillo el corazón. El mundo está lleno de las cosas que aquí menciona este santo. El mundo está lleno de astucia. Y está lleno de crueldad. Y está lleno de apariencia. Nada de eso tiene el burrito. El burrito es así como lo ves. Así como lo ves, así es. No tiene otra agenda. No muestra otra cosa. Alegría. Sencillez. Servicio. Oído atento a su palabra de cariño. Ese es el camino que nos muestra Cristo. Y yo creo que es un precioso, un precioso ejemplo para todos, pero especialmente, muy especialmente, para nosotros religiosos. Esta meditación la tiene San José María en su obra Es Cristo que pasa. Ojalá adquieras, dice aquí, las quieres alcanzar, las virtudes del borrico. Humilde, duro para el trabajo y perseverante. Tosudo, fiel, segurísimo en su paso, fuerte. Y si tiene buen ánimo, buen amo, agradecido y obediente. Ya varias de estas ideas, pues, han aparecido en las reflexiones anteriores. Pero vayamos a lo que es nuevo. Seguro en su paso. Segurísimo, dice él en su paso. Yo vuelvo a acordarme del burrito Juancho, de la finca allá de mi abuelo. Y efectivamente, yo monté en ese burro, claro que sí, también monté en caballo. Yo monté en ese burro. La finca de mi abuelo tenía una especie de, quedaba como en una especie de colina que bajaba hacia un pequeño río. Y yo me acuerdo la experiencia de bajar esa colina montado yo en el burro. Por eso puedo dar fe de lo que aquí se dice. El burro seguro en su paso. Obviamente, como era un poco escarpada, no demasiado, pero como era un poco escarpada esa bajada, pues, al avanzar, se necesitaba asentar muy bien, muy bien la pata. Y eso hacía el burrito. Paso seguro. Paso seguro. Segurísimo en su paso. ¿Cómo podemos aplicar esta cualidad del burrito a nosotros? Bueno, conoces esas personas que están siempre pensando, bueno, pero ¿y si fuera de la otra manera? Yo recuerdo el caso de una joven hace muchos años. Ella tenía intenciones de entrar a una comunidad religiosa. Al final no lo hizo. Y lo que le dañó el caminado, como se dice en mi país, y lo que le dañó el caminado a ella, fue precisamente que cada paso que daba, volvía y lo preguntaba. Entonces, bueno, ya fui a una convivencia vocacional. Por ejemplo, ya fui a un encuentro. Ya fui a una convivencia vocacional. Pero espérate. Y si más bien me caso y tengo un hogar bonito, yo puedo tener un hogar muy bonito, un hogar donde se le dé la honra a Dios, un hogar, un hogar que sea un testimonio de evangelio, unos niños bien educados, unos niños piadosos. Por supuesto, nunca podía avanzar esta mujer. Nunca podía avanzar. ¿Por qué? Porque su paso no era seguro. Su paso era lento. Y no tanto a lo lento. Su paso era vacilante. Entonces, da un paso y retrocede. ¿Por qué? Porque está siempre pensando en el otro camino. Tomo a la derecha, pero sigo pensando en la izquierda. O si hubiera tomado a la izquierda, sigo pensando en la derecha. De lo que nos está hablando aquí este santo, es de lo que dice Cristo. El que pone su mirada, el que pone su mano en el arado y vuelve la mirada atrás, no sirve para el reino de los cielos. No sirve. Así no es. Entonces, el paso hay que darlo con seguridad. Además, hay una cosa que es cierta. Cuando le entran a uno las vacilaciones, casi siempre, pero con demasiada frecuencia, las vacilaciones provienen de que he encontrado dificultades. Es como si uno quisiera ponerle a Dios una condición y como si la condición fuera, mira, si tú quieres llevarme por un camino, quita, quita todo obstáculo, quita todo problema. Yo tengo que avanzar por un camino donde no haya ni una espina, donde ninguna piedra me tropiece, donde ningún perro me ladre, donde no haya que subir mucho ni bajar mucho. Fíjate que es el reverso de lo que dice la Biblia. ¿Recuerdas que la Biblia dice allá en el profeta Isaías, y lo cita San Marcos en el capítulo primero, dice allá en Isaías, preparad el camino del Señor, allanad sus sendas, que toda colina se abaje, que todo valle se levante. ¿Te acuerdas de eso? Es decir, el camino que tiene que ser ya no es el camino para Dios, para que Dios llegue a mi vida, pero nosotros queremos que sea nuestra vida la que no tenga ningún inconveniente. O sea, nosotros empezamos a pedirle a Dios lo que nosotros, lo que nosotros deberíamos preparar para Dios. Empezamos a pedirle a Dios lo que nosotros tendríamos que prepararle a Dios. Es un error muy grave. Es como si le estuviéramos pidiendo a Dios que estuviera al servicio nuestro. Entonces, a la primera tentación, a la primera dificultad, a la primera mala cara, resulta que las hermanas no son tan simpáticas como cuando yo venía de visita. No, esto no está tan agradable como yo creía. No me estoy sintiendo tan bien. No estoy tan animado. La persona que tiene esa clase de ideas le está exigiendo a Dios que le haga el camino absolutamente llano. Entonces, hay que discernir bien, por supuesto, hay que pensar las cosas bien y hay que orar. Pero al dar los pasos tenemos que saber que habrá espinas y habrá dificultades, ascensos penosos, perros que nos hostigan, descensos peligrosos, cansancio, sol ardiente, sed que se siente. pero que tu paso sea seguro, disierne bien, pero no estés mirando continuamente atrás ni comparando una cosa con otra. Y luego nos dice que hay que ser agradecidos y obedientes. dice San José María, las virtudes del borrico es fuerte, fuerte, no se derrumba fácilmente, no es cualquier problema el que lo tumba, fuerte, y si tiene buen amo, agradecido y obediente. Si tiene buen amo. Bueno, nosotros que a ejemplo de San Pablo nos llamamos esclavos de Cristo, nosotros que a ejemplo de María Santísima nos llamamos esclava del Señor, nosotros tenemos el mejor amo, tenemos al mejor Señor, y por eso lo nuestro es ser agradecidos y ser obedientes. Sigue considerando las cualidades del borrico y fíjate en que el burro para hacer algo de provecho ha de dejarse dominar por la voluntad de quien le lleva. Solo el burro no haría más que burradas. Esa es la frase que más me gusta de este texto. Solo sin la voluntad del amo el burro no haría más que burradas. Es la voluntad del amo, es la voluntad del Señor la que hace posible que ese burro haga algo útil, algo realmente de provecho. De seguro que no se le ocurre otra cosa mejor que revolcarse en el suelo, correr al pesebre y, ¿y qué más? Rebusnar. Eso es lo único que va a hacer ese burro. Otros santos han dicho esta misma idea con otras palabras. Por ejemplo, esta. Rendirse ante Cristo es la única manera de vencer. O si no, este otro pensamiento. si pierdo entonces gano. Si pierdo porque ganó Cristo, salgo ganando yo. Esa es ganancia para mí. Si pierdo entonces gano. Lo mismo sucede aquí. En la medida en que yo pretendo imponer mi voluntad, pretendo imponer mis planes, pretendo imponer mis gustos, en realidad pierdo. Fíjate que esta es una reflexión muy concorde con el Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio? El que quiera salvar su vida la perderá. El que pierda su vida por mí y por el Evangelio la encontrará. Perder la vida, entregar la vida, decir con convicción y hasta el fondo del alma aquella palabra del Padre nuestro. Hágase tu voluntad. Ah, Jesús, díselo tú también. Udiumentum factus suma putte. Me has hecho tu borriquillo. Como un burrito me has hecho junto a ti. Udiumentum a San José María le encantaba citar en latín y bueno, era un poco la manera de expresarse con frecuencia en aquel tiempo. Udiumentum factus suma putte. Me has hecho tu borriquillo, borriquillo. No me dejes. No me dejes. Quiero ser. Quiero ser aquel que es dócil a tu voluntad. Lo mejor de mí no va a salir de mí. Lo mejor de mí va a salir de tu palabra y de tu voluntad. Lo mejor de mí no lo conozco yo. Lo mejor de mí lo conoces tú. Mi mejor versión no está en mis manos. Mi mejor versión está en tus manos. Ah, yo sé muy bien que estas palabras suenan absolutamente antipáticas. Suenan absolutamente detestables para la cultura de nuestro tiempo que exalta el individualismo, que exalta, ay, que exalta ese, esa autonomía, ese yo soy dueño de mi destino y especialmente a la mujer. Pues recordemos que la serpiente atacó en primer lugar a la mujer, ¿no? La mujer que es ministra, que es santuario de la vida, la atacó en primer lugar y la sigue atacando y la sigue atacando con esa lógica, esa lógica de yo, yo, yo me lo merezco. O si no, el lema este de las abortistas, ¿no? En mi cuerpo mando yo. Soy dueña de mi cuerpo. Vivimos en la cultura en donde cada uno quiere ser dueño. Qué interesante ser rebeldes y qué interesante en esta cultura que predica la autonomía y la rebeldía y la independencia y detrás de eso nos manipulan o quieren manipularnos. desgraciados nosotros y nos dejamos manipular. Pero detrás de toda esa cultura, detrás de toda esa cultura, ¿qué es lo que hay? Pues hay un gran engaño y por eso es interesante rebelarse contra esa cultura y decir, pues para mí, para mí, lo mejor que me puede suceder es lo que Cristo ha pensado, es lo que Cristo ha querido y no tengo otra aspiración sino hacer su voluntad. No tengo otro programa de vida sino hacer su voluntad. Udiumentum factus suma putte etego sempertecum. Me has hecho como un borriquillo para ti y yo estaré siempre contigo. Llévame fuertemente atado con tu gracia. Tenuisti manum dextra meam. Me has cogido por el ronzal et involuntad et tu adeduxistime y hazme cumplir tu voluntad y así te amaré por los siglos sin fin. Et con gloria sushipistime me. Es toda una oración. Leamos solamente la parte en español para ver qué tipo de oración se presenta aquí. Es una oración de docilidad, es una oración de entrega, es una oración de confianza, es una oración que nos va a hacer muchísimo bien. Ah, Jesús, me has hecho tu borriquillo, no me dejes y estaré siempre contigo. Llévame fuertemente atado con tu gracia y hazme cumplir tu voluntad y así te amaré por los siglos sin fin. Y así te amaré por los siglos sin fin. Entonces, el resumen de este mensaje que nos plantea en su libro Forja, el resumen es salgo ganando si él me gana, salgo ganando si él triunfa en mí, salgo ganando si se hace su voluntad, si se cumple su plan. Así ganó yo, ese es mi verdadero triunfo. Alguien le escribía San José María estas palabras, Niño pobre borrico, si con amor el Señor ha limpiado tus negras espaldas acostumbradas al estiércol y te carga de aparejos de raso y sobre ellos pone joyas deslumbrantes, pobre borrico, no olvides que puedes por tu culpa arrojar la hermosa carga por los suelos. Pero tú solo no puedes volverte la cargara. Qué hermoso esto. Tiene su profundidad la teología del burro. Tú tienes fuerzas suficientes para arruinar lo que has recibido. No tienes por ti mismo las fuerzas para recuperar lo que echas a perder. si Cristo en vez de ponerte a cargar lo que antes cargabas el santo menciona aquí particularmente estiércol si Cristo en vez de ponerte a cargar todo eso ahora te permite cargar los tesoros de su amor los tesoros de su gracia los tesoros de su bendición si Cristo te ha puesto ese tesoro te ha puesto todas esas joyas a ver cuáles serían esas joyas piensa en lo que significa la fe piensa en lo que significa cada virtud la esperanza el amor la prudencia la fortaleza la justicia la templanza piensa en lo que significa que Cristo ha tomado tu vida y la ha adornado con una consagración esas son las joyas que Cristo ha puesto en ti ha puesto un voto que le hace semejante a él obediente en todo al padre y otro voto que lo hace semejante a él el cordero inmaculado a través de la pureza y otro voto que lo hace semejante a él a través de la renuncia para ser solamente de Dios en el voto de pobreza ha puesto esas joyas en ti tú puedes acudirte y puedes arrojar ello al suelo lo puedes arrojar pero donde has visto un burro que tenga capacidad de cargarse de nuevo lo que arrojó al suelo aprecia entonces lo que has recibido aprecia entonces lo que ha llegado a tu vida antes nos decía este santo agradecelo agradecelo y ponlo en la ruta de Dios agradecidos y obedientes piensa lo que Cristo ha quitado de tu vida por algo dice este hombre estiércol piensa de cuánta basura piensa de qué lugares te ha sacado él piénsalo piénsalo piensa de dónde te ha sacado como decía una hermosa canción carismática que me cautivó profundamente si no hubiera sido por el Señor si no hubiera sido por el Señor si no hubiera sido por el Señor mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor ¿De dónde te sacó Dios? No solamente del pecado actual, sino ¿cuál sería tu vida sin Él? Nada más piensa eso. Piensa, responde esa pregunta en tu corazón. ¿Cuál sería tu vida sin Él? Piénsalo. Pero, ¿cuál sería tu vida sin Él? Como no tienes esa vida, que seguramente sería absurda y sucia y vergonzosa, como esa no es la vida que tienes, sino tienes esta otra vida, piensa de dónde te ha sacado, piensa cómo te ha limpiado, piensa lo que ha puesto encima tuyo. Y recuerda, poder. Podemos arrojar al suelo los tesoros que hemos recibido, pero volverlos a subir, no. Vamos llegando al final de nuestra reflexión. Mira qué humilde es nuestro Jesús. Un borrico fue su trono en Jerusalén. Efectivamente, no se habla de ningún otro lugar donde haya aparecido Él frente a su pueblo, como verdadero rey. La gente lo aclamaba como rey. Eso es lo que significa la expresión, hijo de David. Su trono fue un burrito, un borrico. Ese fue su trono. Me parece estar escuchando aquella palabra de la Escritura. Búscala, por favor. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. ¿Cuántos caballos elegantes estarían en las caballerizas de Jerusalén? Ninguno de ellos tuvo el honor de ser trono de Cristo. Cristo buscará al humilde para manifestarse en Él y a través de Él. Hermoso modo de concluir. Te entendí bien cuando concluías. Decididamente casi no llego a borrico, al borrico que fue el trono de Jesús para entrar en Jerusalén. Me quedo formando parte del montoncillo vil de trapos sucios que desprecia el trapero más pobre. Esto le escribí a alguien, a este santo. Y mira lo que Él le responde. Sin embargo, el Señor te ha elegido y quiere que seas instrumento suyo. Sin embargo, Él es el que sabe, Él es el que puede y Él es el que va a mostrar su gloria. El Señor te ha elegido y quiere que seas instrumento suyo. Por eso, el hecho de verte tan miserable ha de convertirse en una razón más para agradecer a Dios su llamada. Siempre agradecidos, siempre humildes, siempre, siempre. Y si descubro miserias y miserias en mí, y errores y errores en mí, y pecados que parece que no voy a poder superar nunca. Razón de más para ser más agradecidos. Para ser todavía más agradecidos. Así nos quiere el Señor. Bueno, nos hemos acercado un poco a la teología del burro. Ahora pidamos al Señor que estas enseñanzas Lleguen a nosotros, calen en nuestro corazón Y den fruto abundante. Padre Dios Con humildad y gratitud Nos acercamos a ti para decirte Solo tú eres santo Solo tú, Señor Solo tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Y gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Permítanme también ofrecer la bendición En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bendigamos al Señor Señor Amén Todo el Padre Todo el Padre Amén Amén Todo el Padre